Tao Te Ching, capítulo 15 El maestro taoísta Los antiguos sabios y maestros eran tan sutiles, agudos y profundos, que eran insondables. Y no se les podía entender. Dado que eran insondables, sólo se puede intentar una mera descripción. Prudentes, como quien cruza un río en invierno. Cautos, como quien teme a todos en su derredor. Reservados, como invitados a casa ajena. Indiferentes, como el hielo que se derrite. Sencillos, como un tronco de madera. Abiertos, como un valle, confusos, como el agua turbia. ¿Quién puede, en silencio, pasar lentamente de lo turbio a la claridad? ¿Quién puede, en el movimiento, pasar lentamente de la calma a la acción sin deseos? Es quien adhiere al tao y se encuentra libre de anhelos, y así libre de anhelos, neutraliza la inquietud y alcanza a lo pleno. Lice y llanamente nos está hablando, obviamente, desde mi interpretación, por supuesto. De la conexión con las cosas más profundas. Y esa conexión con las cosas más profundas es algo que, en realidad, resulta muy difícil describirlo. Encerrarlo en palabras para llevarlo al plano del entendimiento intelectual. Es algo que simplemente se logra con silencio, atención plena y con el equilibrio apropiado de la energía. El ir y venir de un lado hacia otro con las emociones, eso nos aleja de nuestra verdad más profunda. Por lo tanto, pausa, quietud, silencio. Que estén bien.